¿Te pasa, Denis, que te da pena no disfrutar de un Eiton en Indiana siendo más protagonista al lado de Halliburton, Mazurin y Duarte y que lo sacaran de Turner y Hiltz? En parte sí, en el fondo, creo que si Indiana renegocia con Miles Turner y el contrato es inferior al de Eiton, que debería ser, tal vez no hayan perdido nada. Eiton es un buen jugador, mejor que Miles Turner, pero Turner es un mejor defensor, mejor intimidador y es capaz de sacarse del medio y tirar detrás, lo cual también creo que es útil. Creo que prefiero pagarle menos a Miles Turner y retenerlo a él que pagarle un máximo, que es mucho, a de Andrea Eiton. Aparte, Eiton este año está siendo bastante decepcionante. Sigue siendo un buen jugador, pero no está siendo especialmente competitivo. Está defendiendo peor, probablemente lo veo menos centrado. Creo que de verdad tiene ganas de irse de Phoenix con toda la toxicidad que se ha generado ahí y la situación del verano pasado. Y habrá que ver en qué se queda la cosa, cuándo es intercambiado, porque creo que será intercambiado. Pero, en cierto modo, siento que los Pacers no han perdido tanto por no haber conseguido a Eiton. Que no hubiera parecido mal en absoluto que lo hubieran conseguido, pero tal vez hayan tenido suerte. Sobre todo si renegocian con Turner y se quedan en un término medio.